¡Hey! ¿Qué pedo nene? ¿Cómo estás? Espero que estés de lo mejor. Si estás viendo este video es porque tienes pensado en viajar o quieres viajar o tal vez solo tengas la curiosidad de viajar, ¿no? Entonces, yo te voy a dar algunos tips que yo he, pues, recolectado o he usado en los viajes que he hecho. No he hecho muchos, pero sí he hecho como varios. Entonces, creo, creo que te puedo ayudar si tal vez apenas vas comenzando en esto de viajar, irte de mochila, todo eso, ¿no? O sea, yo sé que al principio puede dar un poco de miedo irte tal vez solo o sin tus papás o algo así, pero créeme que vale muchísimo la pena y la experiencia es única. Entonces, voy a empezar a darte algunos tips que debes de tener o cosas que debes de saber antes de viajar al extranjero, ya sea a Europa o Estados Unidos. Yo no puedo ir a darte en Japón y Asia porque nunca he ido, pero tal vez algunos consejos de aquí te ayuden. Comencemos. Es muy importante que revises que tu pasaporte esté vigente. Ya sé que dirás, bueno, yo voy a viajar, no sé, en un mes y mi pasaporte vence en tres meses o en dos meses, dirías, pues, puedo ir. Mi pasaporte está vigente. Pero no, chavos, si ustedes van a viajar y su pasaporte vence en menos de tres o seis meses, es mejor que de una vez saquen uno nuevo. Yo tengo entendido que para ir a Estados Unidos necesitas tu pasaporte mínimo tener tres meses como de todavía de no caducidad para poder ir y para Europa debes tener mínimo seis meses. Eso no significa que tu pasaporte ya no sirvas, a tu pasaporte lo puedes seguir utilizando. Pero si vas a empezar a viajar fuera del país, lo mejor que puedes hacer es actualizarlo, ir a sacar uno nuevo para que no te la hagan de tos en ningún aeropuerto porque créanme, no te dejan subirte. Ahí mismo te dicen, ¿sabes qué? Tu pasaporte no aplica, no te puede subir. Vámonos para afuera y no hay reembolso. Tal vez sí en algunas aerolíneas, pero terminas pagando un montón porque lo más claro del bolo son los impuestos y los impuestos no son reembolsables. Así que lo más importante es revisar si su pasaporte va a estar vigente para las fechas que quieren ir y tienen esos meses de vigencia de más para si vas a ir a Estados Unidos o vas a ir a Europa. Si tienes escalas, hay que revisar qué permiso necesitas para las escalas. Un ejemplo es que si vas a Europa y tu escalas en Estados Unidos o tienes alguna escala en Estados Unidos es, pues, revisar que tengas visa. No porque significa que vayas a ir a Japón o a China o a España, pero para irse a pasar por Estados Unidos no significa que no necesitas visa. Si necesitas la visa para hacer la escala o no te van a dejar, pues, bajarte del avión. Creo que no te dejan ni subirte a tomar tu primera escala a Estados Unidos. También en Canadá suelen haber muchas escalas. Como yo tengo una escala de Vancouver a Londres, entonces yo como mexicano necesito una ETA. ¿Qué es una ETA? Es la Electronic Travel Authorization para poder entrar a Canadá y quedarte en Canadá, pero en mi caso es solo transbordar. La ETA se saca por internet. La visa, pues, ya saben, hay que ir a sacar sus citas, es un poquito más complicada. Pero eso es en todos lados. Revisen antes que no necesiten ningún permiso para entrar al país, ya sea a escala o su destino final. Otro que ya te puedo dar es revisar el clima. Es muy importante revisar el clima donde vas a ir. Si va a ser mucho frío o va a ser mucho calor o va a ser medio medio o va a ser normal o igual que en tu casa, tal vez. Porque es muy importante la ropa que te vas a llevar. Y más cuando no tienes tanto espacio en la maleta para llevártela si es de los chicos que les gusta tener muchos recuerdos o vas en mochilazo o solo llevas una maleta o no quieres documentar. Entonces es muy importante saber el clima donde vas a ir. Yo les recomiendo checar en el iPhone, el weather o en Google, el weather de donde vayan a ir el clima para que sepan si llevan ropa delgada, alguna chamarra, si va a llover, si lleven algún, pues, como se llama esto. Irse preparados porque créanme, es horrible estar al otro lado del mundo. No saber que va a llover y acabas empapado, se te mojan los tenis, las calcetas, todo, todo mojado y entonces ya no tienes tenis para el siguiente día, tu ropa va a valer feo. Así que es mejor irse preparados. Y también si va a ser mucho frío, no quieres llegar allá a comprar chamarras que solo vas a utilizar las semanas que vayas a estar ahí. Entonces no lo hagas, llévatelas desde casa, asegúrate de lo que vas a necesitar allá. No andes cargando ropa de más si no la vas a necesitar y pues no lleves ropa de menos si la vas a necesitar. Aquí voy a hacer un pequeño hincapié de un tip extraño que me pasaron, que lo veo factible tal vez. Es llevarte ropa que ya no uses, ropa que ya tienes pensada en regalar, en tirar, en todo eso. Y lo que puedes ir haciendo es que mientras vayas avanzando de ciudad en ciudad, si es que vas a ir de mochilazo o vas a ir a Estados Unidos a comprar ropa, es que te lleves la ropa que no usas de verdad y la dejes en los hoteles, en los Airbnb o en el hostal si es que vas a mochilear. Déjala ahí, alguien la va a necesitar. Entonces tu maleta cada vez va a pesar menos y puedes comprar cosas y traértelas. O simplemente cada tramo o nuevo viaje que vayas a hacer, si es que vas a ir a varios lados en el mismo vuelo o que llegas a Europa y que quieres recorrer o Estados Unidos y quieres recorrer México y quieres recorrer, pues tu maleta cada vez va a pesar menos. Créanme, es muy muy bonito sentir la mochila que no te pesa nada y estar caminando todo el día. Entonces es un tip que yo en lo personal solo lo he hecho una vez y se siente raro dejar la ropa ahí, pero pues vas a comprar nueva, tal vez las del aseo si lleven la ropa o los otros chicos que lleguen la necesitan. Cosas así en vez de tirarla, ¿no? Siento que es como un regalo, como tu amigo secreto, como en Navidad, así, no sé. Entonces es un tip ahí medio extraño que te dejo aquí al aire por si no lo habías pensado. Otra de las cosas importantes creo yo es liberar tu teléfono. ¿A qué te refieres con liberar tu teléfono? Hay una página que se llama Dr. Sim donde te pones tu email, pagas cierta cantidad que ellos te digan, pones el celular que tú tienes, la compañía con la que tengas y libéralo si es que no lo tienes liberado ya. Porque cuando llegas a otro lado del mundo, que ya sea Europa, ponle que necesitas comprar un chip europeo para poder tener internet allá, porque es importantísimo tener internet allá para Google Maps, para comprar boletos, para tomar camiones, para todo. Es importantísimo el internet allá si no te vas a dar la perdida de tu vida. Entonces llévatelo liberado para que cuando llegues allá te compres algún sim, ya sea Orange o Vodafone, no me acuerdo cuál se había allá la última vez que fui. Te va a salir más barato que lleves un carrier mexicano y pagues un plan para que te dé internet allá que te va a durar un pedo. Entonces es mejor liberar tu teléfono, te lo llevas allá, compras una sim que te va a costar unos 15 euros y te va a dar internet pues ya en toda Europa y ya estás listo para irte. La otra que también se los recomiendo, que ya es la segunda vez que lo hago, es comprar un chip con internet solo para Europa. Yo lo compré en el planeta que se llama SimCard o ¿cómo se llama? My SimCard, así se llama, es que ya cambié el número dos veces esta página. Aquí dentro viene mi chip y este chip viene precargado con 15 gigas de internet y las puedo utilizar en toda Europa. Lo único que no puedo hacer con este chip es marcar, pero ¿qué le dices marcar? O sea, mi papá no puede marcar este número, claro que no, porque es un número extranjero, ¿no? Aquí viene el chipsito para todas las medidas, enfócate y ya depende del teléfono que tú tengas, es el que vas a utilizar. Este me va a dar 15 gigas de internet mientras yo estoy en Europa y pues con 15 gigas de internet ya puedes pues marcar por WhatsApp, ver Instagram, subir historias, avisar que estás allá. Creo, creo que puedes hasta ver videos en YouTube, pero lo que no puedes hacer es compartir internet. No puedo llegar y poner mi teléfono de modem para alguien más, no, ahí sí ya, te la pellizcas. El internet es para ti y solo para ti y me costó alrededor de 60 dólares, tengo entendido como 60, 50 dólares, mil y tantos pesos, pero por mil y tantos pesos por 15 gigas de internet no se me hace marcar y ni los carriers normales mexicanos te dan tanto internet por ese dinero. Yo se los digo que estar allá y se te apague el celular o no tener internet es horrible, no conoces nada, tal vez no hablan ni tu idioma, tal vez tú no hablas inglés, no hablas francés, no hablas italiano y ¡verga todo! Otro importante son estos dos muñequitos de aquí que es el convertidor para la luz. Este es muy importante que te lo lleves mejor de aquí para allá porque allá se los suelen vender caros a los extranjeros. Yo una vez pregunté y me lo vendían bien caro. Y este solo tiene entrada para uno, sale a europeo, también sale para Inglaterra, Estados Unidos y Japón, o sea, tiene para, esto es para todo el mundo ya. Pero este solo te deja meter un enchufe, o sea que este no te lo recomiendo muchísimo, pero pues si no tienes de otra y no hay tanto dinero, este es el bueno. Si no, pam pam pam, tenemos este, que este sí es mi favorito porque viene un estuche muy bonito y viene muy bonito envuelto y vean esta belleza, o sea, tú dirás, wey pues es igual. En el cabrón, este tiene entradas USB y ya todo se carga con fucking USB, entonces tiene tres entradas USB y una USB tipo C. Ya llegas nomás y aquí tienen los tipos de conexión que quieras hacer, o sea, llegas y pum, Europa, pum, Estados Unidos o México, o sea, esto no sirve aquí, ¿no? Pum, Australia, que no he ido, y pum, a Inglaterra. Este es todo Europa y este es para Inglaterra nada más, amigas. Este sí me costó el doble, el triple, me costó como 450 pesos, pero créanme, ya tener aquí todo el conexión USB es chido. Otro super tip que les voy a manejar, que hasta no lo voy a escuchar en ningún lado, es esta belleza. Esta es una toalla, toalla de para secarse el cuerpecín, eh, toalla de microfibra. Esta madre viene en su bote, la compré nada más, os voy a dejar el link en la descripción. Y aquí está la toalla, eh, no la he abierto, la voy a abrir con ustedes, miren. Esta toalla de microfibra, así que chiquita como la ven, te puede secar el cuerpo entero, creo que hasta dos, tres personas. A esta toalla tú lo que vas a hacer, miren, no es muy grande, es chiquita, pero es para secarte el cuerpo. Lo que tú tienes que hacer al usar esta es, antes de usarla, mojarla en agua caliente, para que sea un poquito más como suave. Y ya que hayas hecho eso, la vas a exprimir, pero la vas a exprimir machina. Y neta, a esta se le sale toda el agua, no absorbe nada. Bueno, sí te absorben, pero digo, cuando la exprimes se va. Entonces vas a hacer eso, y ya que hayas hecho eso, te vas a comenzar a secar, a secar, a secar. Y cuando tienes que ya está muy mojada, exprimes otra vez, se sigue secando. Y ya terminas de secarte ahora sí, y pues la volvés a guardar en el tubito que te vino. Y entonces, pues ya imagínense, el espacio que te abarca ese tubito. La exprimes muy bien y la metes en tu frasquito para que por si queda mojada no te mojes tu demás ropa. Y listo, ya estás bien seco y no te abarca nada de la mochila. ¡Vámonos! Si vas en plan, en plan de grabar acá, como yo suelo hacerlo cuando viajo, lo mejor que te puedo recomendar es que te compres una GoPro. ¡Uh! Una GoPro. ¿Por qué? Pues porque estas casi no te abarcan espacio. Toman bonitas fotos, toman bonito video, toman bonito audio. Y vean el espacito que te va a tomar en tu mochila es chiquitito. No te va a abarcar, pero sin nada. Entonces, si empiezas a llevar alguna cámara, yo no me llevaría la cámara con la que estoy grabando. Se me iría muy estorbosa estarla cargando. Así que yo optaría por la GoPro. Si solo vas a viajar con maletas de mano, como yo siempre suelo hacerlo, que solo es la maleta y la mochila. Si vas a llevar maleta de mano, te recomiendo que lleves maletas así. Que sean de... como de bolsa, como de tubo. Estas maletas son las que debes de llevarte a viajar cuando solo vas a ir con maleta de mano. Te cuento por qué. A mí me ha pasado en varios aeropuertos del mundo, que he ido, no he ido muchos, pero sí he estado con varios, que a las personas que llegan con la maleta de mano, pero llegan con la típica maleta de mano de rueditas, les dicen, ¿sabes qué? El avión ya viene bien cargado de gente, tu maleta de mano ya no cabe, se va a ir abajo y tienes que pagar la documentación. Y pelas, así nomás, porque pues a veces se llenan y te la pelas. Entonces yo iba formado a la fila y vi a mucha gente que le estaban regresando su maleta de mano. Dije, no, mi no, me la pueden regresar, yo aquí traigo mis cosas, cargadores, ropa, me la pierden, me voy a quedar encuerado aquí. No, no, por favor, la mía no. Y entonces yo seguí avanzando y me vieron la mía, que era así como esta, y me dijeron, a la tuya sí, pásale. Y yo... Entonces descubrí que estas les gustan porque caben así hacia el fondo de donde está arriba, donde ponen las maletas del avión y casi no te abarca espacio. Entonces la mayoría las ponen así las maletas, o las ponen así y quedan como bien chonchas. Y de esta manera la metes así y casi no quita espacio en el avión. Entonces pues por eso te las recomiendo que mejor si van a dejar con maleta de mano que sean así. Porque no fui una vez, me pasó varias veces que veía que los regresaban por tres maletas de rueditas esas que vas jalando y los echaban para atrás y yo con los mía y con mi morraleta. Nadie me detuvo nunca, nadie me detuvo, nadie, nadie. Si tienes conexiones muy largas, porque la mayoría de los vuelos baratos a otros lados del mundo lejos, ya fuera de Estados Unidos o Europa, la mayoría que he comprado a veces tiene conexiones muy largas, de cuatro, ocho, tengo hasta de doce horas este viaje que voy a hacer. Entonces yo te recomiendo que te lleves algún videojuego, ya sea pues el Switch, que es como muy portable, o te lleves un iPad, pues para verle Netflix, Game of Thrones, you know, Starks Forever. Mínimo tengas, yo tengo aquí muchos libros, ya mínimo no te aburres de estar esperando tantas pinches horas, porque a veces sí se maman con los horarios, pero pues están baratos los vuelos, y uno quiere viajar y no quiere gastar, entonces hay que meterle ahí, ja, ja, ja. Ya en el aeropuerto, bueno, no sé si a ti peste ya, pero es una recomendación, es que si tienen tarjetas de crédito, chequen, sus tarjetas de crédito tienen Priory Pass, se llama. Yo tengo una tarjeta de crédito que la saqué, o sea, esa tarjeta de crédito yo la quería, nada más porque te la daba el Priory Pass. ¿Qué es el Priory Pass? Es esta madre de aquí, se da una tarjetita, a ver si se ve. Pocate, perra, da por los números, no me vayan a extorsionar. Estas Priory Pass, tú llegas a los aeropuertos y dices, oye, tengo Priory Pass. Y te dicen, oh, sí señor, Priory Pass, pásale por ahí. Ya te vas por ahí, y es una sala donde todo, todo, todo es gratis, o sea, puedes llegar y pedir de comer, pedir de beber, hay baños, hay masajes, hay para bañarse, hay salas para dormir, todo, todo es realmente gratis mientras tengas esta madre de la Priory Pass. Tengo entendido también que puedes comprar el Priory Pass por un día, pero te cuesta alrededor de 25 a 35 dólares, y pues la neta, para estar ahí pinches 4 horas, pues no lo hagas. Pero en cambio, si tienes una tarjeta de crédito como yo, que ya te incluye el Priory Pass cuando tú la tramitas, pues úsala, o si tienes pensado en transmitir, tramitar una tarjeta de crédito, revisa que el de crédito te ofrezca Priory Pass, porque de todas maneras, el Priory Pass lo estás pagando con la anualidad de la tarjeta, y digo, si ya te van a cobrar la anualidad de la tarjeta, pues saca alguna que te convenga. Permías a entender. Pues yo creo que algo que es muy obvio, audífonos, ¿no? Pues para ahí mínimo hacer como que no escuches a la gente que te cae bien gorda que no conoces, ¿no? Y muy importante, chavos, almohadas de viaje, estas, estas son las importantísimas, porque yo estoy bien pendejo para estas, y siempre que viajo, las olvido. Me compro una, me voy de viaje, la dejo allá, me compro una de regreso, o sea, como esta, la compré en Amsterdam, porque iba de regreso de Madrid, y había dejado la mía. Entonces, ok, chido, llego a México, voy a otro viaje, se me olvida llevarme al viaje, me tengo que comprar otra en el destino donde llegué, me la traigo, me voy a ir de viaje, se me olvida, y tengo que comprar otra en el destino donde llegué. Entonces, por eso tengo tantas pinches almohadas de viaje, porque siempre se me pinches olvida. Pero ustedes no se los van a olvidar porque ya vieron este video, son lifesavers, esas madres, porque terminan así con el coño, todo hecho cagada, tantas horas de vuelo, vivimos con eso ahí, para salvar la quejada, no sé. Neta, nunca las olviden, no sean como yo. Ahora, tips, pero de cuando ya sabes a dónde vas a ir, imagínate que vas a ir a París, que vas a ir a Los Ángeles, que vas a ir a Madrid, no sé a dónde vayas a ir. Intenta, ah, mis hojitas, hacer como que si fueras a exponer de la ciudad, así, neta, haz una presentación en PowerPoint de los lugares a donde quieras ir, cómo puedes llegar ahí y cuánto cuesta estar ahí, para que tú tengas una, pues tipo presentación así, háganla en PowerPoint, yo hice la mía en PowerPoint, y puedes poner así como Roma, no, pues Foro Romano, el Vaticano, el Castillo de San Ángel, o sea, todo eso es una presentación para cuando te vayas a ir, ya tengas mínimo una idea de a dónde tienes que ir, cómo puedes llegar ahí, qué transportes hay que tomar, cuánto cuesta entrar, y no llegas y dices, a ver, pues qué no te cuesta tanto, no, chinga tu madre, está bien, o sea, ya sabes a lo que vas, o sea, ya sabes lo que necesitas, así no tienes como sorpresas, de que vaya a salir algo malo, que no te alcanzó el dinero, entonces lo mejor es hacer una madre de lo que quieras hacer, o más bien lo importante, si vas por 10 días y solo hay 3 cosas que quieres hacer, pues mínimo esas 3 cosas las vas a hacer, y ya, ya ves que vayas a hacer y todo eso, sí, está bien, pero digo, si llegas ya sabiendo qué es lo que quieres y cómo llegar, las demás cosas se te van a hacer fáciles porque ya sabes por dónde comenzar. Otra cosa también muy buena que puede ser que yo hago mucho cuando voy, es cuando voy de viaje, hasta donde sea donde vaya, en Google Maps hay una opción de descargar los mapas, o sea, para tenerlos sin conexión a internet, entonces si vas a ir a Italia, a Roma, a Francia, a México, a donde sea, al lugar o el pueblo o la ciudad donde vayas a ir, vete a Google Maps y dale ahí en mapa sin conexión y te dice descargar y de hecho te sale un cuadro y como de qué fragmento del Google Map quieres descargar y le picas descargar, y siempre lo vas a tener el mapa, no tengas internet, aunque no tengas Wi-Fi, no tengas nada, te va a dar hasta las rutas de transporte público, entonces, eso es súper bien, imagínate que te sales de tu casa y no sabes ni cómo llegar, ah, oye, güey, pues yo tengo aquí mis mapas, chingueso. Yo te cuento esto porque yo cuando fui, la primera vez que fui a Colombia, yo contaba con que IT&T funcionaba en Colombia, no sé, por qué no pregunté, no me interesó, en mi trip funcionaba, yo fui, los con los que yo venía, que sí tenían internet, no quisieron salir porque estaban cansados y dije, ¿sabes qué? Yo no vengo a estar encerrado en la casa que rentamos, me voy a salir a conocer, entonces agarré y descargué los mapas y me salí a conocer y pues me decía dónde traen qué tomar, qué camión subirme, dónde irme y regresar y bien, en verdad nunca me falló, me iba con el miedo de que me llegara a fallar como que dijeran, ah, pues es mentira esto de los mapas descargados. Pero no, me funciona súper bien, aquí sigo vivito y coleando y te los recomiendo mucho descargar los mapas antes de salirse del internet si es que no van a tener. Te voy a recomendar dos aplicaciones, Airbnb, para rentar cuartos en lugares del mundo, la mayoría son baratos, pues si los compras con tiempo. Y la segunda aplicación es Omio, la aplicación de Omio la uso para cuando voy a Europa para comprar trenes, autobuses, aviones, te da como un aproximado de cuánto cuestan, los horarios que hay, cuánto salen, bla, 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 te lo dan pesos, te lo dan dólares, lo que necesites, ahí te los da y ahí mismo la aplicación los puedes comprar y cuando llegues al camión o al tren, llegas, muestras tu celular, y te hacen pip en el celular y ya, y te subes. Esto sí se los digo porque así fue cuando la primera vez que fui a Europa. Let's go, let's go, let's go. Y ahora sí, este tip o esto que les voy a decir. Ah, ¿por qué me pica el ojo? Yo creo que es de los más importantes o el menos importante porque no siempre pasa, no siempre es necesario. Y es mostrar solvencia económica. ¿Qué significa esto? Si vas a ir un mes a Europa, te van a decir, a ver, güey, ¿y con qué vas a sobrevivir un mes acá? Aquí no puedes chambear, no está permitido, pendejito. Entonces, muéstrame el dinero de que vas a poder estar aquí sin tener que trabajar. Y es como, ay, güey, eso no lo esperaba, aguanten, aguanten. Sí, o sea, esto lo cuento porque cuando yo fui a Canadá y estuve un mes y medio en Canadá viviendo, y llegué y me dijeron, a ver, ¿vas a estar un mes y medio acá? ¿Y la lana, perro? Y yo quedé, no mames, pues yo traigo, pues traigo 20 pesitos, y la armo, y la armo, no, yo como re poquito, le dije. No, 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 o sea, fuera de eso, de verdad, sí, me asustaron un poco porque no me quedan dejan entrar, porque no mostraba solvencia económica para el tiempo que yo iba a estar ahí. Y yo les expliqué, no, es que yo no voy a pagar renta, voy a casa de un amigo, el dinero lo traigo en las tarjetas, traigo tarjetas de crédito y cualquier cosa, mis papás me apoyan y así. Entonces, tuve que aventarnos un choro de como una hora, estuve practicando conmigo, viéndome ahí, pues lo que traía, te revisas así como el celular, a ver qué celular trae, y ver si tiene dinero y todo eso, y ya después de como una hora platicando, me dijeron, pues ya, pues pásale, ya estás aquí. Y yo de, wow, güey, me está, no te juro, yo me estaba cagando, dije, no me van a dejar entrar, ya valió madres. Y cuando fui a Colombia, fue menos agresivo, pero así me preguntaron, a ver cuánto tiempo viene, y dije, no, pues yo vengo por una semana, ¿y cuántos dólares traes? Y yo le inventé, no, pues traigo como 2.000 dólares, así, un número azar, al azar, ah, puto, me dijeron, ah, pues sí, sí traes feria, no, pues pásale, sin miedo, órale, chingas madre, compras, 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 compras. Y la última anécdota, que creo, fue cuando fui a Ámsterdam la primera vez, bueno, más bien iba para Madrid, pero mi conexión era en Ámsterdam, pero era como mi primera entrada a Europa, el señor que me vio, o sea, que me tocó como la aduana conmigo, muy grosero, güey, así, hablándome inglés, pero ese inglés que no se le entendía ni madres, y yo decía, güey, relájate, un verbo, vengo llegando, todavía no me acostumbro al jet lag, güey. Y ahora, pues el vato me dice, pues, pero en inglés, ¿no? No, pues, ¿cuánto tiempo vienes? Y yo, pues, mes y medio. Ah, mes y medio, que viene tanto tiempo, señor. Y yo, no, pues es que vengo acá a visitar, y la chingada, voy a ir a tales lados, voy a ir a recorrer el mundo, y que no sé qué, esto y el otro. Y dice, ah, qué bonito, qué bonito, pero a ver, ¿cómo le vas a hacer? ¿Dónde están los billetes? Yo, para eso, como ya me lo había explicado varias veces, lo que hice fue imprimir un estado de cuenta de mi tarjeta de débito, de la tarjeta de crédito ahí, y como los pinches pesos somos muy exagerados, o sea, 100 mil pesos, para ellos son pinches 10 mil euros, 10 mil dólares, ¿no? Entonces yo traía ahí mi tarjeta de débito, empresa, y se la hacen sin ir. Tome, perro, y ya la vio el bando, sí. Ah, no mames, un chingo de ceros y números. Pero ahí traía como 30 mil pesos, yo para todo el viaje. Ah, sí, pásale, ya se le cambió la voz, yo me acuerdo del vato, me estaba hablando bien culera, y de repente ya, no, señor, ¿tú qué? El rey de México, pase usted. ¿Quiere? ¿Lo cargo? ¿Lo llevo? Sí, suba, sí, suba. Y yo de vato, güey, pinche vato mamón. Pero sí, mostrar su audiencia económica es importante, y más cuando vas solo, porque esos todos los viajes se los digo, yo iba solo, o sea, no iba con mis papás, entonces ellos creen que vas a ir a trabajar, pero pues yo vengo a disfrutar de la vida, amigo, ¿para eso trabajo, para salir? No voy para trabajar, no mames. Y ya, no tengo más tips que dar, si tú que estás viendo este video, sabes algún tip chingón, y has viajado mucho, que nos quieras platicar, que yo no di, tal vez se me olvidó, tal vez me acuerdo después, coméntalo, coméntalo, para ayudarnos a todos. Nenes, nenes, pues ya, me les voy, me les voy, veintitantos días a Europa, este video lo voy a subir un día antes de irme, los voy a extrañar mucho, espero que puedan apoyar a Victor en los directos, ¿va? Entonces nos estamos viendo en otro video, yo creo que voy a subir otro video, mientras esté allá, pero lo voy a dejar grabado, claro, nada más ahí para que se publique, yo les voy contando, recuerden seguirme en Instagram, a mí y a la cuenta de Duo, para que vean lo que estoy haciendo, voy a grabar también ahí a cositas, para cuando regrese, editarlas y subirlas al canal, entonces nos estamos viendo, los quiero mucho, bye, bye, bye.